Para hacer la canción del cuckoo y el cuckoo triste, en la mano derecha tenemos hasta la mitad aproximadamente, donde hay un cambio de armadura, tenemos Tandos en Do Mayor y tenemos Do Remifasol. Bueno, pues aunque no es lo más cómodo en botones, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, y así no nos evitamos ni pasos de dedos ni cualquier otra cosa. Y hay fijos. Cuando hacemos el cambio de armadura, necesitamos el Mi bemol. Entonces, con el dedo 3, lo vamos a pasar de la segunda fila, caminito del medio entre el Rey y el Fa, hasta la cuarta fila. Entonces, en la partitula nos aparece un 3 con un circulito, para indicar que estamos en la cuarta fila. ¿Qué más tenemos en la derecha? Pues a veces tenemos legatos. A veces tenemos, no pone nada, se ha subrayado normal. Por tanto, evitamos hacer picado, pero evitamos el hígado. ¿Qué más? Bueno, tenemos un montón de trabajo de fuertes y pianos. Que cuando son fuertes y pianos en terraza, estos matices que se mantienen sin crescendos ni disminuendos, merece la pena hacerlos desde el principio. Que no, pues los hacemos después. Lo que sí que hay que hacer desde un principio son las articulaciones que nos marcan legados o no legados. En la mano izquierda, al principio tenemos do do mayor, los pasamos a sol mayor, luego tenemos un fa fa mayor a la vez en el segundo sistema, con el do do mayor a la vez, sol sol mayor a la vez, y do do mayor. Ni nada aquí difícil. Luego ya acompañamos, a partir del cambio de armadura, los dos van a acompañarse, los bajos do, con el do menor. Estamos ya en do menor. Ahora, el sol va a ser sol mayor, podría ser séptima, si lo conocemos. Y cuando nos acercamos ya al final, en el último compás, tenemos fa fa menor, do do menor, sol sol mayor, podría ser séptima, y do do mayor. ¿Qué más? Para observar, los fuelles. Bueno, aquí nos vienen indicados unos fuelles que los podríamos cambiar perfectamente. Uno podría pensar que, dices, bueno, pues me interesa cuando comienza el tema del cuckoo, siempre que empiece, pues abrir, sea en mayor o sea en menor. Cuando el cuckoo está triste. Lo que pasa es que tenemos en medio varios compases que solo hace la mano izquierda, entonces, en la partitura está ajustado con la idea de que nos cuadre el fuelle, con esa condición de que comencemos el cuckoo ese siempre abriendo, y lo demás apañarlo un poco para que nos quede cuadrado el fuelle. Pero se pueden cambiar, depende de cómo hagamos los matices. Entonces, dejo un poco abierto, y luego lo de siempre. No despegar los dedos de una posición, no despegar de la otra. Y a la hora de hacer el legato este, cuidado de no hacer, que puede ser tan bonito más que hacerlo. Este mi se me queda largo, se me tiene que quedar largo. No lo pone picado. Si nos parece más fácil, porque así coincide el picado de la izquierda con el posible picado de la derecha, pues también se podría hacer. Pero en principio es... Ahora piano. No lo pone, pero lo hacemos. Ahora fuerte. Y mantenemos el fuerte hasta que se acaba el compás. Soltamos, cambiamos, seguimos el fuerte, sin ligar. Fuerte, piano. Siempre manteniendo el fuerte del piano hasta el final, final de lo corresponda. Piano. Y fuerte. Ahora cambiamos el fuelle. Piano. Igual debería haber hecho yo más fuerte hasta llegar al piano. Pasamos el dedo 3. Me paro para explicarlo, pero sería así al mi bemol. Y fuerte. Piano. Fuerte. Cambio el fuelle. Fuerte. Fuerte. Piano. Fuerte. Me echo fuerte. Me pone irritablando. Cambio el fuelle. Piano. Cada vez más despacio. Y termino en mudo mayor. Una tercera de picardía. Lo podemos explicar. Podemos acabar el menor. Pero bueno, el pajarito este al final se queda contento. ¿Vale? Había un retardando en el cuarto compás desde el final. Que más o menos lo vamos haciendo siempre que nos paremos progresivamente más. No vale pararse y luego quedarse. O pararse de repente. O pararse y acelerar. Bueno, lo dicho. Cuidado con las articulaciones. No despegar dedos. No golpear aquí dedos. Los fuertes hasta que duran. Los pianos hasta que duran. Y cuidado con el cambio de posición de la mano derecha. Cortar con la mano derecha. Chau. ¡Gracias!